¡No! Hecho a la próxima. Los sacadores que todos van a querer lanzarse. ¡Bien! 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 Muestrase Freddy, Freddy muéstrate. Nada más grabando. ¿Dónde me abrimos el segundo? ¿Dónde me abrimos? ¿Qué pasó, Carlos? Carlos ha odiado ya, repito el video. ¿Dónde me abrimos? 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 ¡Borna! ¡Aquí le! ¡Aquí le! ¡Pasadme! ¡No te quedas pelado! ¡Carlos! ¡Aquí le! ¡Aquí le! ¡Aquí le! ¡Aquí le! ¡El balón! ¡Borna! ¡Aquí le! ¡Aquí le! ¡Aquí le! ¡Aquí le! ¡Aquí le! ¡Aquí le! ¡No te quedo! ¡Aquí le! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me parece que se queda así siempre portavales, por eso es que como no es muy alto, es que hay que salir de golpe. ¡Muy bien! Buenos días. Buenos días. Muy bien. ¡Ale! 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 Miren. Bueno, ustedes tienen que sacar. Si se vienen acá, atrás van. Miren. Me alejo. Y de acá él no puede salir de la cancha. Si de acá no hay dónde pasarle. ¡Ale! 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 ¡Gracias!